Con presentaciones artísticas se celebró el Día de la Juventud en el Centro Cultural La Quinta. Los jóvenes del municipio disfrutaron de diferentes géneros musicales durante la jornada. El programa de juventud de Cibaté celebró en el municipio el Día Nacional de la Juventud, evento en el que los jóvenes tuvieron la oportunidad de participar en diferentes actividades de carácter netamente cultural. Música Mi intención era hacer una toma cultural, mostrando la parte cultural de cada uno de los municipios y regiones de Colombia. A Cibaté, como se pueden dar cuenta, hay muchísima cultura hacia el rap y el reggaetón. Se les abrió un espacio, la Casa de la Juventud y la organización TUG10 se vincularon para crear un espacio hoy para celebrar el Día de la Juventud y poderle brindar un espacio a los artistas jóvenes que están hasta ahora empezando para que vayan cogiendo experiencia en la cuestión de eventos y ese tipo de cosas. Entonces hoy también se le hace un reconocimiento a todos los artistas cibateños. Varias agrupaciones juveniles del municipio mostraron en el Centro Cultural Aquinta su talento. Con la presentación de espectáculos en diferentes géneros de la música urbana, los asistentes dieron a conocer sus procesos. El drama, lo viento, y todo lo que digo es cierto, yo soy un político por eso es que no viento, yo soy un rapero y todo lo que digo es cierto, 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 esto es todo bien directo, y al que le caiga el guante que se lo hagan. Se impaciente la da corriente, triste por el presente, señor presidente, nuestro delincuente está robando a toda la gente. Básicamente la política pública de juventud en el eje 3 hablamos de la cultura hacia la paz y el emprendimiento, entonces en este momento más que todo estamos promoviendo la cultura, pues da un espacio muy importante, es una forma de expresarse de los jóvenes, es una forma de alejarlos de los vicios, de las cosas malas que se encuentran en la calle, entonces les está abriendo el espacio para la cultura. Risas Vamos a representar la próxima luna llena, destruyelo. Hemos venido trabajando, yo creo que usted ha sido también partícipe de todas estas presentaciones de todo el proceso que se ha llevado a cabo en el municipio de Ciudad en el tema de juventud sin dejar atrás todo lo que han hecho los demás jóvenes que han dejado también un legado, una política pública de juventud pero que se está haciendo una renovación aquí en la Casa de la Juventud precisamente para que más jóvenes se incluyan acá en la Casa de la Juventud aprovechen los espacios y se abran otros espacios que quizás en algún momento no se habían abierto un ejemplo, queremos una sala de ensayos aquí en la Casa de la Juventud hemos venido ensayando, también por qué no un estudio de grabación para poder grabar algunos temas entre rap, reggaetón, pop y de pronto también por qué no pistas de electrónica y la idea es apoyar los nuevos talentos, siempre lo hemos hecho sino que no se habían querido dejar ver porque no había vivido el espacio pero nuevamente se abre el espacio para que la gente los vea se den a conocer y por qué no que nos representen en otros lugares los criminales se multiplican en la calle, no lo piensan en robar por conseguir dinero, la necesidad, la gusta por toda la nación no hay una solución, acabemos con la mentira, no la quiero entre nosotros no hay miedo, nada, no hay miedo, nada, no hay miedo, nada hace más de dos mil años, se lo prohibió la Biblia no manda a eso, dice no es bueno porque así nos van reconociendo que esto es un arte, que es algo que sirve no sé como para sacar a los jóvenes de las malas cosas, que no piensen en vicios que no piensen en muchas cosas cantamos al amor en forma de rap que habla mucho de como de expresar el sentimiento que uno siente hacia la dama también cantamos de problemas de la calle, de lo que uno como la vida de un adolescente lo que es duro, que uno crece sin padre a veces mucho se le muere la madre no sé, muchas cosas, muchas experiencias de vida que la ayudan a uno a escribir. En medio de la celebración se presentó el estudiante Diego Beltrán con un proyecto de reciclaje que viene del entanto desde hace varios meses con su empresa Decora Sobre Ruedas este consiste en volver a darle vida útil a las ruedas en desuso con un trabajo artesanal que las convierte en puff decorativos consiste en el reciclado de llantas de automóvil los cuales los convierto en puff para alguna sala o decoración de algún cuarto y consiste en reciclar cada una de las llantas que no utilizamos y tenemos guardadas la jornada se cerró con la presentación del grupo de música carranguera música del pueblo para los jóvenes ibateños música del pueblo para los jóvenes y colocas las ruedas en des HD Cuando los jóvenes se cerró con la guitarra dice que la levantó miadd y se cerró que la de las ruedas en barota lo dijo que la aventó a los recorres y acuerdos a la lava, a la de mi mujer al galo que están yendo ahí yo no pido, me explico porque ya lo siento, me cae a muerte a mí y aquí pasa que tú ya lo paras y no rastro, no paras y no tienes un tiempo a hacer ahí ¡Gracias por ver el video!